Evidentemente cualquier acción de publicidad quiere vender, inclusive una valla, un aviso de prensa, cualquiera, un comerciante de televisión, quiere vender. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es algo a nivel comercial, en medios masivos nosotros lo digitalizamos, de ese mensaje comercial, de medios masivos al mundo digital. Nosotros partimos de una premisa inicial y es generar una personificación de marca. Pensando así, hay que hacer que la marca sea hombre o sea mujer, tenga tantos años, le gusten tales cosas, hable de tales temas. Porque si vos permanentemente te están vendiendo y vos estás desconversando, pues vas a rechazar eso. Es como si estuvieras viendo un programa que te gusta en televisión y llegas a los comerciales, vos lo quitas de una. Hay un montón de necesidades. Las necesidades que llegan acá son casi las mismas que en una agencia de publicidad tradicional, ¿cierto? Solo que con el ingrediente puntual de quiero hacer algo en internet o necesito hacer algo en internet o veo que mis usuarios les está llegando o están utilizando mucho más el canal de internet, entonces quiero hacer algo ahí. La marca tiene un estilo de vida, genera un estilo de vida para la gente que la usa y en redes sociales hay algo muy interesante que se puede hacer ahí, desde llevar y comunicar una forma de la marca con el consumidor para que se identifiquen con ella. Entonces digamos que hay dos tipos de clientes, uno que tiene muy clara y dice necesito una estrategia puntual para activar mi página de Facebook, por ejemplo. Entonces hacemos algo puntual para ese punto. En este momento ha tenido mucha fuerza y hemos tenido mucho éxito, digámoslo, con la afiliación de los clientes o de los usuarios en las redes sociales. Ha sido una nota, pues los resultados que hemos tenido hoy. Estamos empezando apenas el tema del e-commerce, ¿cierto? Porque es que la mayor rentabilidad que le podríamos sacar o que los comerciantes le pueden sacar al medio digital es ese, es vender directamente desde ahí, ¿cierto? Desde un sitio web, inclusive desde el mismo Facebook. Todos los ojos van a Facebook, porque es la más grande, yo estoy seguro que tenemos unos 20 o más, 20 millones de usuarios en Colombia. De moda, hemos hecho experiencias digitales, más que todo. Hay unas redes sociales de nicho que funcionan súper bien, Foursquare es una de esas, porque en Colombia en este momento el tema de movilidad está pegando muy duro. Muy bien, viene como un cañón, pues porque el tema del gobierno va abriendo las puertas para que lleguen más actores a este tema. Hay un 104% de penetración a nivel nacional del uso de celulares, el 20% son smartphones.